¿Sabías que nuestra lucha por ser escuchadas y representadas inicia en el siglo IV a.C.? Cuando las mujeres de Atenas y Esparta lucharon por ser tomadas en cuenta en las decisiones políticas de los territorios más poderosos de Grecia. Por esa razón, el día de hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, buscando llevar a una reflexión que pueda conseguir logros significativos para mejorar la situación actual de desigualdad que las mujeres aún atraviesan. El 8 de marzo de 1957, en Nueva York, miles de mujeres protestaron contra las inhumanas condiciones laborales. Esta propuesta fue reprimida por policías que acabaron con la vida de 120 mujeres. El 8 de marzo de 1908, nuevamente en Nueva York presencia una manifestación, Pan y Rosas, donde aproximadamente 15.000 mujeres exigían un aumento de sueldo, menos horas de trabajo, derecho al voto y prohibir el trabajo infantil. El 28 de febrero de 1909 se celebró en el territorio de Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer. Sin embargo, en 1910, propulsoras como Karasetkin desearon que esto se dé de manera internacional. Esto en la conferencia de Copenhague, donde hicieron más de 17 países. El 19 de marzo de 1911 se celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer en varios países de Europa y Estados Unidos. Pero, el 25 de marzo del mismo año, 123 trabajadoras textiles perdieron la vida a causa de un incendio generado en la fábrica Cheangol-Chirwax en Nueva York. El 8 de marzo de 1917, según el calendario gregoriano, o el 23 de febrero, según el calendario juliano, el gobierno provisional de Rusia concedió el voto femenino ante la caída de la monarquía y las protestas que las mujeres realizaron para conseguir una vida digna. El 7 de septiembre de 1955, en Perú, las mujeres mayores de edad y alfabetizadas obtuvieron el derecho de elegir y ser elegidas en su país. Es importante mencionar lo mucho que hemos luchado para obtener lo que hoy tenemos, sin olvidar lo que debemos lograr, manteniéndonos en la búsqueda de vivir dignamente en todos los aspectos de nuestra vida. Aunque han habido muchos avances, aún hay muchas brechas que romper. Desde APECO buscamos concientizar y sobre todo valorar el trato que muchas mujeres han venido realizando y que históricamente han sido olvidados. Gracias por ver el video.